En el mes de enero se pudieron realizar, dentro de las acciones de prevención y detección temprana, un total de 2,561 pruebas en las distintas áreas en las cuales se hizo intervenciones. Dentro de ellas fueron 922 pruebas realizadas para VIH, fueron 729 pruebas para hepatitis C y 910 pruebas para sífilis. Y lo encontrado aquí tuvimos un 0.43% de pruebas reactivas para VIH, que fue un total de 4 pruebas o 4 personas reactivas a VIH en el mes de esas 922, lo cual es bueno porque hemos disminuido hasta cierto punto, podemos ver en la búsqueda del tamizaje, hemos disminuido el hecho de encontrar muchos casos y eso es bueno, eso es bueno porque vamos considerando una disminución en el número encontrado en población abierta de casos de VIH. En el caso de hepatitis C, de 729 pruebas, encontramos como reactivas 8 y de sífilis es la que tiene el porcentaje más alto. Se realizaron 910 pruebas para sífilis y se encontraron 20 casos ahí reactivos, lo cual corresponde a un 2.19% de la población filtrada o tamizada encontrar casos reactivos. ¡Gracias!